Andrés, vamos a enviarlo por ahí a este temita compadre Se llama Corazón Sólido y dice Primo Corazón Sólido Corazón Sólido porque estás triste, nada remedias con tanto llorar ¿Te lo recuerdas que me dejaste cuidando el nido de otro palomar? Las palomitas, rechiquititas, dejan su nido y se van a volar Ven a mis brazos, niña bonita, ven con ese hombre que te ha de adorar Oiga mi primo y dile a aquel amigo que anda bailando con aquella pobreza Que si no quiere que sea su enemigo, que no le siga que son mis amores No cabe duda que el que se aleja de sus amores merece el olvido Eso lo digo porque a mí me casan con una joven que tanto he querido Yo fui el primero que besó tu boca, la primera caricia enamorada Y de tus ojos la primera mirada Y de tu pecho el suspiro virginal Y de tu pecho el suspiro virginal Ay, ay, te mando esas parchitas flores Y el rizo de tu pelo que me dice Y las cartas que en un tiempo me escribiste Jamás mi letra tus manos llevará Jamás mi letra tus manos llevará Una vez viste que de mí saliera Un par de lágrimas que me hizo muy llorar Aquella tarde cuando se disfrutaron Nuestra dos almas y una y la separación Nuestra dos almas y una separación Y si buscas mi nombre y no te encuentras Soy cadáver y que haría mi lugar Irás a mi tumba y rezarás una oración Sácalas de penas a mi pobre corazón Sácalas de penas a mi pobre corazón Tiene un rostro impenetrado Y una mirada serena El pocar era así fuerte Para jugar a los laipes Así principio encorrido De aquel taur del zarate Una vez allí en Las Vegas En el hotel César Pana Le vi ganarle un gran duelo De aquel taur de Montana Y después jugando un falto El tapete le limpiaba El hombre de aguas calientes Nacido y criado en San Marcos Un hombre de mucho lujo Fue su querer en Montecarlo La podada en el corojo Por su zarape rayado El amor como casero La fama provoca envidia Se valieron de su novia Para un cuatro a la medida Más bien sabían que el corojo También los traía en la vida Solo tenía un par de doce Su novia era de gracia Pero al llegar el descarte Les cayeron otros dos Si estalló con pocas le hacen El resto se lo aventó Con una alegre sonrisa La invitación aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpadeón Le destacó el tapete Escalera de color Flor imperial Eres flor que al correr de los años No has perdido No has perdido jamás tu ternura No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Y esos lindos ojitos azules Aunque adornan graciosas tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Y esos lindos ojitos azules Y esos lindos ojitos azules No creí que con una mirada Sentenciara su pena de muerte La distancia entre los dos La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te haya sido ya Que la soledad Que la soledad Que la soledad Que la soledad Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentira Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un poquito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo Solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De mi amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse Escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Vamos a enviarle compadre por ahí Los semistas No, no, por ahí compadre De esos nuevecitos viejo ¿Cómo la gusta? ¿Sale? ¡Fierro! Año 33 del mes de noviembre Año 33 del mes de noviembre Cantar en corrido Si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre Cantar en corrido Si bien les conviene Amusim Bacaba Bacaba y subía Avena su chata Que tanto quería Amusim Bacaba Bacaba y subía Avena su chata Que tanto quería A mi simbacaba Acaba caballo A ver a la chayo Que estaba en Río Bravo A mi simbacaba Acaba caballo A ver a la chayo Que estaba en Río Bravo Bonito caballo Que caí y me montaba Como era entendido A señas le hablaba Bonito caballo Que caí y me montaba Como era entendido A señas le hablaba Donde lo mataron Fue en una cantina Donde lo velaron Fue en casa y coaquina Donde lo mataron Fue en una cantina Donde lo velaron Fue en casa y coaquina Palomita blanca Pequito dorado Muriamos sin Jaime Por enamorado Palomita blanca Pequito dorado Muriamos sin Jaime Por enamorado Te vas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcan Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Y que te comprenda Y sientes que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcan Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Y que te comprenda Y sientes que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas Porque yo quiero Que te vayas Mujer, mujer, compadre ¡Vamos! Tu nombre me encanta A mí Al corazón Tu mirada Ha robado La paz Y el alma De entregarle Tu amor Ya no me hagas Suspirar Y mirar Y que te amo Y te adoro Sin cestar Tú me has robado Tú me has robado La inquietud Tú me has robado La paz Y el corazón Entrégame tu amor Y ya no me hagas Y ya no me hagas Suspirar Y mirar Y que te amo Y te adoro Sin cestar Tú me has robado La paz Y el corazón Y el corazón Entrégame tu amor Y ya no me hagas Suspirar Y mirar Y que te amo Y te adoro Sin cestar Sin cestar Sin cestar Sin cestar Sin cestar Sin c adults Es que me hagas Dime tú, ¿dónde estás? ¿Qué te hallo? Ya sin fe, la esperanza perdida Tu volver de estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo de mi andor En mi vida te has hecho pedazos Ven a ver lo que has hecho de este hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquellos Luego sigues, mujer, tu camino Ya sin fe, la esperanza perdida La esperanza perdida Tu volver de estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo de mi andor Que en mi vida te has hecho pedazos Ven a ver lo que queda de este hombre En un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de que yo Luego sigues, mujer, tu camino Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Nos separa de este amor Amame, no seas ingrata Convanecete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací ¡Oh! ¡Ay, qué ojitos tan bonitos! Los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera O en pilares de cristal Por el cielo van volando No los puedo distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? ¡Ay, qué ojitos tan bonitos! 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 Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, por el de mis ojos, como han llorado por su traición Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá que eres ese hombre Y tanto polvo levanta Espero no te molesten porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita, asómate a tu ventana Oye, lo riego, el hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Ay, chiquitita, asómate a 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 tu casa Vente conmigo y dame tu amor Ay, chiquitita, asómate a tu casa ¡Sol! 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 Hoy fui a tu casa y yo no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Hoy fui a tu casa y yo no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Vente, vente mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven, hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles Conmigo te das tres vueltas Y te enredas más y más Las veces que me abandones Estas mismas volverán Hacerte vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Son dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se sin que la matan Serás mía hasta que te muera Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se sin que la matan Serás mía hasta que te muera Y vamos flor hermosa Como Alejandro Saludos Luchando ser Cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Fuego mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviando, que más puedo hacer por ti. Si las estrellas del cielo, pudieran hablar y dirían, lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis carecías y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfugada, rosa, que han nacido para mí. Acerca tu techo al mío, y abraza a mí, y te hace frío, y así seré más feliz. Acerca tu techo al mío, y te hace frío, y así seré más feliz. Y a la misma hora, nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres la fuma, la rosa, la dueña de mi, o eres. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz